El siguiente paso es la salida, el mandato en Python es print, pongo aquí porque lo que imprime da igual, ahora ya lo veremos porque aquí va la parte del procesado que es la más abstracta de este punto, pero aquí en la parte de salida utilizamos el mandato print y entre paréntesis el mensaje que queremos que imprima, ahora veremos ese mensaje como se compone. Y en Javascript lo que hacemos es utilizar alert y exactamente el mensaje que queremos que se imprima, es decir, entrada y salida.